Es un día importante por tres razones. Primero, porque este puente, antes irrigación, hoy puente fundación, este es el puente más moderno que tiene el Estado. Y creo que es muy importante esta obra, porque viene a reforzar este compromiso que tenemos con Celaya. Además, que se rompe el mito y la maldición de los puentes que duraban años en construirse, por diversas situaciones. La segunda, porque estamos dando un gran paso en materia de conectividad y movilidad aquí en Celaya. Y eso representa beneficios para toda la población que tiene que trasladarse. Por ello, Celaya merece más obras de esta magnitud. Cuente con el compromiso del gobierno del Estado. Celaya no está sola. Celaya cuenta con el gobernador Diego Sineg, con todo mi gobierno y mi gabinete, para hacer de Celaya esa gran puerta del Bajío. Celaya. Celaya.